Gracias, buenas tardes. Pues les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en esta gran posada donde nosotros damos un arranque, un inicio de esta temporada navideña. Ustedes saben que en el RIF Morelos una de las prioridades que nosotros tenemos es el bienestar de las familias morelenses y generar espacios de esparcimiento como lo que estamos realizando el día de hoy con diversas actividades es de suma importancia para que ustedes puedan tener un convivio bonito junto a sus niños. Muchísimas gracias por la presencia de todos y quiero también agradecer a quienes nos han apoyado. Un agradecimiento especial a Plaza Forum, a Cidemex, a Jumping, a Barrio Frenesí, al Grupo Red, al Papalote Museo del Niño, a Encor Alimentos, a Boink y a Domino's Pizzas que sumaron y juntos nosotros pudimos hacer un esfuerzo para que el día de hoy este convivio fuera posible. Y pues que sigan disfrutando porque también algunos niños fueron al Papalote Museo del Niño. Tenemos mucha sorpresa para todos ustedes todavía el día de hoy y gracias por la presencia de todos y gracias a todos los patrocinadores que hicieron con que esta posada fuera posible. Quiero reiterarles que desde el RIF Morelos nosotros seguiremos generando acciones y actividades sobre todo para fortalecer a las familias morelenses. Muchas gracias.